Pues volvemos, volvemos para hablar de carnaval, seguir hablando de la fiesta grande, de la fiesta popular, de la fiesta democrática. En este caso lo hacemos con el futuro y el presente de la fiesta. Hoy vamos a hablar con chavales que han formado parte de una agrupación nueva en este carnaval 2020 y queremos conocer qué se siente, qué es salir en los carnavales de Morón desde la perspectiva juvenil. Así que os animamos a que escuchéis esta interesante entrevista. Muchas gracias. Bueno, pues volvemos en esta segunda conversación, entrevista de carnaval, para hablar con el futuro y el presente de la fiesta. Tenemos a tres canteranos que han formado parte de una agrupación juvenil en estos carnavales 2020. La comparsa conocida, que se tituló La Cantera. Dos de ellos son pregoneros, juveniles e infantiles y también tenemos a un guitarra. Ambos eran parte de esta agrupación y me gustaría conocer qué ha sido salir este año en la fiesta. Empiezo por ti, Adri. ¿Qué es salir en los carnavales con chavales como tú? Pues como primer año que he salido, la verdad es que me he llevado una experiencia súper bonita. No esperaba pasarme los días de bien y básicamente es eso. Me gustaría seguir pisando las tablas unos añitos más porque, como te vuelvo a repetir, es una experiencia bonita. Y queremos volver, y queremos volver, y queremos volver. Dime, Curro, ¿qué ha sido? Bueno, yo también me he pasado bastante bien. Además porque ha sido como un salto o algo totalmente diferente. Yo es verdad que cuando más pequeño he salido también en otras agrupaciones. Pero más que como ocio y diversión, lo veía como... Me lo pasaba bien, pero era más una actividad. Yo voy, ensayo, me reconozco mi madre y voy a mi casa. Los días que canto, me llevo a ocio y dónde, canto y voy a mi casa. Ahora es verdad que el carnaval no es solo lo que la gente ve en la calle. Una grupa está cantando y ya está. Es verdad que lleva detrás un montón de meses de ensayo donde se sufre un poquito porque es verdad. Pero también hay mucho cachorro de diversión. Y pues me lo he pasado bastante bien. Además, me he sido orgulloso de... Entonces, como después de tantos años que no había ninguna agrupación juvenil, la primera agrupación juvenil que vaya como asentando el camino para ver si podemos crear un futuro para la fiesta. ¿Carlos? Bueno, pues como yo han dicho antes, la experiencia fue impresionante. Y la verdad que salir con gente de mi edad fue una mezcla de sentimientos. Porque era tanto estar en una reunión con amigos riéndote y pagándotelo bien, tanto como disfrutar de la fiesta y de cantar y reivindicar los ideales que llevamos en nuestras letras. La experiencia fue única y me parece a mí que todos queremos repetirla. Deseo que todos queramos repetirla. Y me parece que nos ha forjado tanto como personas, un poco como personas, y nos ha forjado bastante como carnavaleros. Así que creo que nos ha servido. Bueno, a mí me gustaría ahora, ya que hemos entrado en esta conversación interesante acerca de este primer año, me gustaría que me contara ahí cómo ha sido, ¿no? Cómo comenzó la agrupación a salir. Yo recuerdo una de las veces que os estaba escuchando, concretamente en la Tagarniná, y me hizo gracia porque un chaval de vuestra edad, no lo conozco, pero se me acercó, yo empecé a hablar con ustedes antes de que empezara y etc. Y esto es una anécdota, pero me gustaría que la conocierais, ¿no? Y me preguntó que dónde había que entregar los papeles para salir los carnavales, ¿no? Es decir, que si había que ir al patronato de deporte y rellenar los centros y tú. Entonces me gustaría que hablarais de cómo se forma una agrupación para que todos los aficionados lo sepan. No sé, empiezo por ti, Curro, por ejemplo. Mira, en verdad, el primer año que salimos, que fue el año pasado, no fue el primero. Porque intentamos el año anterior hacer algo también. Pero al final no teníamos guitarras, se complicó la cosa y no pudo ser. Pero al año siguiente el mismo grupo y algunos que recogimos más, pues pudimos más o menos hacer un grupo de 13, 14 y así poder salir. O sea, que no hubo, no rellenaste ningún papel ni nada, ¿no? Adri, tú que has sido el primer año, ¿cómo te integraste con ellos? Porque en realidad ha sido la sabia de la guitarra la que ha podido también formar parte de la agrupación. ¿Cómo ha sido hecho? Pues bueno, yo desconocía totalmente este tema. Y gracias a Curro, que fue el que me avisó, gracias a él, me avisó para entrar en la comparsa. Y es eso, básicamente desconocía el tema y estuve hablando con él. Y bueno, gracias a él, pues... Empezó, empezó. Carlos, ¿qué me cuentas? Bueno, lo mío con el canal va un poco más difícil que un papeleo. Digamos que viene de cuna. Pero gracias a ese acercamiento de pequeño, conocí a Samuel, que el año pasado, como dijo Curro antes, intentamos montar una chirigota, que no pintaba mal, pero entre falta de componentes y de tiempo y de ganas, pues no se lo adelante. Este año salió. Pero la verdad que fue esto, amigo de amigo, pues a este le gusta, a este no le gusta. Y al final pues llamamos, a lo mejor uno se acerca porque escucha en la calle y le está interesado y sube y es amigo de no sé quién y también se une. Pero que papeleo ninguno, aquí al revés. Esto es todo más ilegal que cualquier otra cosa. Hablar, te interesa, hay hueco para ti. Solamente debarte a ganar. No debes a dar ganar. También es interesante que habléis un poco de cómo os habéis notado entre la afición. Los carnavales son una fiesta en la que, bueno, al margen de cantar en escenario, también se canta en la calle, que en realidad es donde se aprecia el respeto y ustedes lo habréis podido ver, ¿no? Subiros en una esquinita y cantar y ver cómo la gente se acerca. A mí me gustaría que comentarais la impresión que os habéis llevado en la fiesta, ¿no? Cómo ha sido el recibimiento de una comparsa nueva de chavales que llegaba a la fiesta. Empiezo por ti, Carlos. Vale, pues la verdad es que este año el recibimiento fue impresionante. Yo me quedo sin palabras porque tanto de gente que sale en agrupaciones, como gente ajena, como gente que está metida en el mundillo por algún tema, todo el mundo nos felicitó y le dijo que le pareció una idea estupenda y que la habíamos llevado con mucho respeto y con una sencillez que le gustó tanto que a mí me llena de alegría cuando escucho eso. Y bueno, cantamos en muchos sitios y la verdad es que tuvimos suerte que en todo lugar nos respetaron y no hubo problema por eso. Pero si me tengo que quedar con un sitio, el Callejón querido, ahí fue cuando la gente, yo sentía, creo que todos sentíamos, como nos abrazaban, nos abrazaban con la mirada, era impresionante. Para mí fue la vez que disfruté porque te sentías una energía y una pasión por el carnaval ahí, que es increíble. Agri, tú que has llegado nuevo a la fiesta, aunque bueno, has empezado con ello, ¿cómo has visto que es cantar en la calle, cantar en los escenarios, el recibimiento? Y fundamentalmente a mí me gustaría que comentaras el recibimiento de chavales como vosotros que se han acercado este año a la fiesta porque a ti te han visto punteando, a Curro con la caja, al otro cantando. Me gustaría que lo comentaseis, ¿no? Adri, ¿qué impresión ha sido salir este año así, de esa forma? Una maravilla. Como dice Carlos, me he sentido súper arropado. Y bueno, con ganas. Es lo que dice Carlos, claro, con ganas, muchas ganas y... Impresiones. Los nervios, sobre todo los nervios, la impresión, claro. Es eso, cuando está todo el mundo mirándote que no sabes qué hacer, que tal, los nervios, dependientemente de lo que... Súper arropado, en conclusión. Muy bien. Y Curro, ¿qué me dice? Bueno, yo... Es verdad que he sentido bastante arropado de la gente. En algunos sitios más, en algunos sitios menos. Pero en realidad, bien. Y también yo me alegro porque hemos servido como puente al público hobby. Porque hay muchos amigos míos que mucho el candabar no le gusta. Pero, bueno, hay gente también que no le gusta porque tampoco lo conoce. Porque se sabe hoy en día, el candabar... No hay poca afición. Y, pues, me ha alegrado porque he visto como amigos míos, no han venido a ver candabar, pero han venido a verme a mí. Y han visto candabar y algunos la han escuchado. Y, pues, entonces, una alegría que me llevo. Y, además, es verdad que el caos del público ha sido mayor porque nosotros no éramos una agrupación que fuéramos una locura para los oídos de la gente. Pero sí es verdad que es como algo nuevo. Y, coño, que mucha gente que lleva muchos años en hecho ve a gente queriendo salir y haciendo algo para que la fiesta no se pierda, pues, es algo que a la gente le gusta. Y, además, eso ha sido como un plus para el carro que nos ha dado. Yo me he sentido súper bien. Yo, la verdad que, a diferencia de Aldi, muy nervioso no me pongo porque yo voy al carnaval y... Estoy nervioso. Estoy nervioso. Y ya está. Pero, bueno, en general me he sentido súper bien. He sentido mucho calor por todos los sitios del pueblo. Eso es bueno, ¿no? Que se sepa también que los chavales habéis sido bien recibidos y que las nuevas agrupaciones, por supuesto, tienen su sitio en los carnavales. Eso es muy importante. De cara a que compañeros vuestros, amigos y amigas, por supuesto, entren en esta fiesta porque sepan que van a tener su espacio y su reconocimiento. Me gustaría también que habláramos de qué es ensayar, ¿no? ¿Qué son los ensayos? Que es algo que, claro, quizás la despensa que no se ve cuando se sale a la calle disfrazado, ¿no? Después de muchos meses de ensayo, que eso nunca se ve en la calle. Los aficionados que solo, por diversas circunstancias, se enfrentan a escuchar una agrupación en la calle no saben qué equivalen los ensayos, ¿no? ¿Qué suponen los ensayos para chavales como vosotros? Que son varios meses ensayando con una serie de métodos, ¿no? Carlos, ¿qué me dices? Bueno, para hacerte un símil para que nos entienda la gente más joven, para mí el ensayar son los nueve meses de curso hasta que llega la nota de junio. Es la preparación que tiene detrás y el esfuerzo, que unos días más, otros días menos, pero los días y más es un esfuerzo muy, muy grande que hace falta para que el resultado sea por lo menos realmente bonito o por lo menos que se pueda escuchar, que te pueda soportar. Entonces, claro, primero sobre todo es disfrutar y alegría. Eso no lo quita, porque el carnaval, si de alegría no es carnaval. Pero aparte de esas media hora, esos 40 minutos de risa, el resto tiene que ser ensayar y masacar las letras, masacarme los días, por aquí se hay un tono, por aquí más bajo, esto no puede ser, más rápido, vamos de compás. O sea, son muchos detalles que al final de un día se ensayan una hora, dos horas, tres horas como mucho y parece que no, pero no da tiempo, no da tiempo de la cantidad de cosas que hay que masacar, no da tiempo de hacerlo todo, pero para mí ensayar es alegría, pero mucho esfuerzo también. ¿Qué son los ensayos, no? Para Adri, alguien nuevo que llega y se encuentra muchas horas de ensayo. ¿Qué son? Bueno, desde mi punto de vista, siendo realista, una odisea. Una odisea. Bueno, uno, ¿qué te voy a contar? Uno llega tarde, otro no puede, otro está haciendo el capullo, perdón. Pero bueno, esa etapa sí que es verdad que te lo pasas súper bien. Estás con tus amigos y es eso. Es un odisea, sí. Pero claro, te lo pasas bien. Muy bien. Claro, yo decía del hecho de que habláres de los ensayos porque es algo que nunca se ve, ¿no? Que en realidad es donde se hace la agrupación, donde se va forjando, es el horno del pan, ¿no? ¿Qué me dices, Curro? Tú que has vivido muchos ensayos. Bueno, yo ensayando como carnavalero soy una mierda, la verdad. Porque soy un tío muy informado, aparte un montón de despichado. Y bueno, como ensayando como carnavalero soy regular. Pero bueno, yo creo que los ensayos también son algo complicados porque nos lo pasamos súper bien, pero también cualquier tipo de música, si no eres tú el que hace la música, es un autor el que la hace, que la siente en su casa, escribe una letra en la música, que después transmite al grupo y el grupo tiene que reproducirla. Entonces, hay veces que tú lo sientes más, otras veces que menos, y es un poco complicado. Además, más complicado aún porque somos un grupo de chavales nuevos que nunca hemos salido, bueno, la mayoría nunca ha salido en carnaval. Entonces, la primera vez es un poco complicado. Y si a lo mejor hay una comparsa y uno es nuevo, pues no pasa nada porque más o menos lo van carinando. Pero si hay de 14, 7 nuevos, pues un poquito se nota. Y es verdad que es un montón de sufrimiento porque, como te digo, el primer año de carnaval llega todo el primer día y no da ni un tono, aquello es una porquería, pero es verdad que después se nota como va mejorando, va progresando la cosa y además terminan los ensayos y antes de empezar se los va a ser tío de lujo. Y pues, para mí, Carlos ha dicho que es como los nueve meses de estudio. Para mí es más como nueve meses de cachondeo porque yo voy a estudiar, voy amargado, yo no tengo ganas de estudiar, pero voy a los carnavales y voy a pasármelo bien. Así que esfuerzo poco porque yo voy allí a pasármelo bien. Y, bueno, es verdad que es la trascienda lo que la gente no ve. Bueno, aparte de, claro, de un montón de alegría y sufrimiento atrás porque hay un momento que dices esto no sale, esto no hay santismo, pero después la alegría es mayor cuando ve que al final todos estos problemas se van y los da la agrupación sale delante. Bien, bueno, he de decirte que si hay alguien buscando a un caja, no creo que te estés vendiendo bien en esta entrevista, pero bueno, que tengo tengo esta sensación que si yo estuviera viendo esta entrevista digo yo, este cachorro no lo llamo, ¿eh? Bueno, pero sí ha dicho una cosa que es bastante interesante, ¿no? Es verdad que las agrupaciones normalmente tienen un autor o varios autores pero ellos son los que escriben lo que sienten aunque lo intenten hacer de la forma más equivalente a la edad, al pensamiento generalizado que tengáis y sí me gustaría que me comentarais qué es eso, ¿no? Cómo me ha parecido muy interesante eso que me has dicho, ¿no? De lo que supone que la música, por ejemplo, en tu caso, Adrián, ¿no? La música de un autor de tener que transmitirla con tu guitarra las personas que cantáis transmitir un pensamiento de un autor ¿cómo es en ese aspecto, no? Cómo es hacer o tocar la música de otro, Adrián? Bueno, ¿me puedes repetir, Álvaro? Sí, sí, sí. Decía que, claro, que me imagino que es muy difícil cuando, por ejemplo, vuestro autor, en este caso, que ha sido Samuel o llevaba el paso doble, por ejemplo, no sé si estabas acostumbrado a tocar paso doble, pero ¿qué supone si es difícil tocar la música que hace otro? Bueno, no, todo es cuestión de aprender. Yo llegué sin saber nada, la verdad. Y es eso, es cuestión de aprender. Y si te gusta más todavía, porque, claro, bueno, y si sientes los carnavales, si eres un tío que te gustan los carnavales, una tía, pues lo vas a disfrutar. Claro, y es lo que te he dicho antes, es cuestión de aprender, de que te gustes y seguir para adelante. Y los demás, ¿qué me decís? Curro y Carlos, lo que voy a decir sobre cantar algo que no habéis escrito vosotros. Curro. Ah, bueno, Carlos, 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 Carlos. Perdón, perdón. Carlos. Que, a ver, es un tema difícil. Primero, por nuestra verdad. porque, aunque querramos decir algunas cosas, no podemos meter la lengua tanto como otros. Por ejemplo, la agrupación en la que tú salías, hablar de unos temas que nosotros, si hablamos, tiene que ser de una forma muy diferente, porque el mensaje que nosotros queremos mandar no es el mismo que vosotros, que nosotros queremos transmitir un mensaje de confianza, un mensaje de, estamos aquí y tenemos la idea clara, pero también un poco de, que la gente entre 15, 20 años se fije en lo que es el carnaval, incluso más joven o más mayor, pero, me refiero, y después ya de nuestra edad, el problema también es los ideales de cada uno, porque, bien sabe quién ha salido en una agrupación, que, de todos hay menos dos personas iguales, cada uno con su idea, cada uno con sus colores, y ahí está el tema, ahí está lo delicado, porque, yo puedo enseñarles una letra a Samuel, que para mí es, una revelación, de mis ideas, y Samuel no está de acuerdo con él, porque, no piensa como yo, entonces, es difícil, por la edad es difícil y por los ideales, y claro, y una vez que, concuerdas con los ideales y concuerdas con lo que dices, también es difícil, porque, poner en tu boca lo que ha estado en la mente de otro y en el corazón de otro, no es fácil, es ponerte en su piel, es difícil, pero, una vez que lo consigue, yo, no sé, es un sentimiento, difícil de explicar, pero, se te pone el cuerpo en carne vive. Los cuernos. Los cuernos, los cuernos. Sí, sí, y Curro, ¿qué me dices tú? Aunque tocas la caja, que también es un instrumento, imagino que, por ejemplo, yo siempre por el caso, que me decía, yo también participé en una agrupación juvenil, una agrupación mixta, y una de las personas que tocaba un instrumento me decía, yo jamás he tocado una bulería, por ejemplo, ¿no? Y me decía, yo no puedo adaptarme a tocar una bulería porque yo lo que he tocado es rumba. Eso también es una forma, como decía Adrián, de aprender. ¿Qué supone adaptarse a la música de otro autor, en tu caso, con la caja, Curro? Bueno, yo, bueno, la música va bastante bien. A mí es que me gusta la música en general y yo puedo tocar desde una balada, o sea, que me da igual, en realidad, la música me da igual. Lo que es más complicado para mí son las letras. Que no traigo. No, 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 digo que hay veces que puedo simpatizar más, otras veces que menos, pero claro, yo siempre que salga en una agrupación es porque simpatizo con la mayoría de las letras que hace. en el momento que haya un mayor porcentaje de algo que no me gusta, pues claramente no voy a salir. Y respecto a lo que ha dicho Carlos, es verdad que una agrupación infantil tiene que jugar un poco con la pedagogía e invitar a otros chavales a que salgan a esta fiesta, pero yo creo que ya con una edad como la nuestra más o menos la gente está mueblada y se puede decir las cosas lo suficientemente claras porque yo creo que con nuestra edad todo el mundo tiene intelecto para asimilarla. Lo que pasa es que es verdad que todavía somos jóvenes, con poca experiencia, no tenemos mucha voz todavía en el carnaval y pues a veces es verdad que pudimos sentirnos un poco cohibidos, pero creo ya que con esa edad todo lo que tengamos que decir lo tenemos que decir y punto, a quien le moleste pues ya chao. Bueno, sí es verdad que el agua siempre recorre su camino pero siempre su tiempo, ¿no? Que me gustaría que también me dijerais si habéis notado en estos años o en este año que ha habido salido algo que le falte al carnaval, ¿no? ¿Os echáis en falta algo en el carnaval? Hay gente que echa en falta un concurso, otra gente que echa en falta mayor organización del pasacalle, mayor organización en el teatro, mayor organización de la calle en general, la tagarnina, no sé. ¿Habéis notado alguna carencia o echáis en falta algo? Carlos, empiezo por ti. Pues la verdad que no sabría decirte porque nosotros no nos hemos preocupado tanto por organizar porque era Samuel más el que llevaba el tema de la organización. Quizás si no hubiéramos tenido que organizar todos nosotros, coser todos nosotros, hubiera sido un tema diferente pero Samuel fue el que habló para llevarnos al teatro, fue el que habló para organizarnos la tagarnina, fue el que habló. Entonces, no puedo decirte exactamente si he visto falta o no. si te digo que creo que deberían apoyar más los días y los eventos del carnaval, por supuesto, eso es lógico, tendrían que hacer una propaganda de la chacieza como se merece porque es enorme y la gente que no la conoce la ve como algo o sin importancia o ridículo incluso, cuando es algo que creo que tiene mucho más de lo que aparenta a simple vista. Pero eso, cuando nosotros concedemos nuestra propia comida, ahí te diría si veo que haga falta más o menos organización. Yo me refiero en términos generales, si os gustaría que los carnavales, a pesar de lo que hay, hubiese otros elementos. Por ejemplo, Curro, te estoy viendo a sentir, primero le voy a preguntar a Adrián y ahora te doy un paso a ti. Adrián, echa en frente. A ver. Bueno, como elemento más canteres, mucho más canteres. Yo creo que es necesario para estas fiestas y en cuanto a lo que tú has dicho, pues un concurso. A mí me gustaría un concurso, la verdad. No, a ver, sí, el morbillo este de la rivalidad que se podría crear también me resulta curioso y la verdad es que, bueno, a mí me gustaría un concurso. Un concurso. Curro. Pues yo, yo creo que una vez aceptada la fiesta hay que todo vaya para adelante, se puede añadir concursos y todo lo que quiera la gente. Pero creo que hay que construir un poquito más al principio. Yo creo que en el carnaval, bueno, hace unos años yo llevo viendo la realidad y es que en el carnaval hay un decadento porque nada más que ver el número de agrupaciones que salieron, por ejemplo, el año pasado y el número de agrupaciones que han salido hace seis años. Es que no hay comparación. Y yo creo que hay una falta de escaparate y una falta de comunicación. Creo que hay gente que el carnaval, yo creo que el carnaval se dice lo sabe todo el mundo, pero no todo el mundo sabe lo que es. Entonces, yo creo que más que nada es que ahora tú no puedes decir a una persona, tú no puedes meter, no sé, tú no le puedes enseñar algo a una persona con 40 años que se la puedes enseñar, pero va a hacer menos efecto. Yo creo que hay que hacer un trabajo, un álbum más grande con los niños y hacerlos ver como algo divertido, como algo donde se los puede saber. Y cuando los niños vean que hay una fiesta donde se los puede saber una actividad atracolada interesante una vez dentro, pues es posible enganchar muchos más. Es que si la gente no sabe lo que es en realidad, pues es que es complicado. Entonces, yo creo que hace falta una especie de estrategia de marketing donde mejoremos la comunicación y el escaparate. Bueno, es cierto que en estos últimos años el carnaval ha sufrido un decrecimiento, mejor que una decadencia, un decrecimiento en el número de agrupaciones. Pero sí es cierto que el carnaval es cíclico. También hay que contar con ello, ¿no? Que generalmente hay varias décadas o varios años donde se han dado muchas agrupaciones y otras en las que menos. Pero en realidad esto es un elemento que está pasando en otras fiestas, en otros... Si se dais cuenta, ustedes mismos habéis visto lo difícil que es sacar una agrupación adelante. Daros cuenta que es necesario guitarra, es necesario percusionista, es necesario gente que haga voces, porque ustedes ya habéis empezado a trabajar dos voces, incluso tres. Esto es muy complicado. Entonces, ese es uno de los elementos que la fiesta está atravesando. Yo creo que la complejidad de las agrupaciones también está haciendo que se reduzca el número. Ustedes, por ejemplo, afortunadamente este año habéis salido con dos guitarras. En este caso, Adrián punteaba y el otro chaval que no recuerdo su nombre tocaba la guitarra normal, ¿no? Daba los tonos. Esto es importante porque hace solamente tres años la agrupación en la que yo salía con el padre de Carlos pues íbamos con una guitarra. ¿Eso qué quiere decir? Que hay, estamos teniendo carencias a la hora de integrantes. Bueno, llegando ya al final de esta conversación interesante que estamos teniendo, pues a mí me gustaría que dieseis una imagen o que dijerais qué es para vosotros el carnaval. Reducido. Es decir, no reducido el carnaval sino reducida de la respuesta, ¿vale? Carlos, empiezo por ti. Vale. Bueno, pues yo quiero empezar respondiendo de forma corta para no fallarme mucho diciendo que todo el mundo que nos vea está invitado a pagarse por el local cuando sea posible, por supuesto, pero está invitado, más que invitado a pagarse y escuchar y preguntar lo que haga falta en cualquier de los locales que haya en la plaza de abajo. Todo el mundo debería dar una oportunidad sino cantando o por lo menos escuchando, conociendo. Os recomiendo que escuchéis tanto lo añejo como lo nuevo porque esta fiesta es un sentimiento puro y bonito y es una forma de hablar y de comentar como antiguamente era la escritura en los pueblos donde se sometía a dictadura y no tenía otra forma de expresarse. Hoy en día que tenemos medio y tenemos forma de hablar, la forma de gritar y cantarlo en las calles es de la forma que más llega aunque no siempre será más escuchada pero me parece que es necesario es tanto bonito vivirlo como necesario. Adri, ¿qué es para ti el carnaval? Pues yo resumidamente puedo decir que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado ya que entre comillas me ha cambiado la vida porque siento mucho me encanta el carnaval y es lo que dice Carlos hay que darle una oportunidad también a este tema se tiene que animar la gente creo que se tiene que animar la gente a probar porque es eso es una fiesta bonita y yo creo que es algo que debería sentir otro mundo pasar por ahí todo el mundo básicamente Curro ¿qué es el carnaval? es que la imagen que tengo yo del carnaval puede responder también un poco a la pregunta de antes porque yo creo que también un factor muy importante a la hora de la participación en el carnaval es la época en que nos encontramos entonces es decir ahora mismo los jóvenes por ejemplo tenemos un montón de facilidades y nos cuesta un poco más trabajo de revelarnos pero es verdad que hace unos años atrás no sé estábamos había como mucha más censura y siempre lo ilegal atrás a los jóvenes porque los jóvenes pasan por una etapa que es la adolescencia donde se es bastante reverde entonces esto puede ser común y más y bueno respecto a lo que es el carnaval para mí para mí el carnaval es es verdad que en principio una reivindicación un medio de protección que después se puede convertir en una fiesta porque también me lo paso bien pero yo diría que como base de todo una reivindicación un medio que la gente te escoge para expresar tus ideales y reivindicar ciertas cosas que creemos que no se hacen de todo bien pues bueno no me queda más que desde el carnaval de morón y personalmente agradeceros enormemente que hayáis aceptado conversar un poquito de carnaval animaros a que sigáis muchos años más cuando se pueda el año que viene como decíamos en la anterior entrevista y conversación vamos a tener un año difícil pero bueno estaremos haciendo carnaval de la forma que podamos por las redes sociales y nos prepararemos para cuando se puedan volver a los ensayos gritar fuerte viva la vida y viva el carnaval muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima chao